El Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales firmó esta mañana una carta de entendimiento con el Centro de Desastres del Pacífico de Hawaii. Todd Boss, especialista en manejo de desastres del PDC, firmó dicha carta con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas y científicas sobre el proceso de gestión de desastres relacionado a la preparación, respuesta y recuperación. En esta primera etapa se espera contar con un análisis de riesgo y vulnerabilidad a nivel departamental como base para poder ir mejorando la escala de análisis y aplicación de estas metodologías. Con imágenes e información para la prensagrafica.com, Bayron Sosa.